Bienvenidos a Universo ES y el técnico David Donegan y la Selecta hacen oficial la convocatoria para el campamento del día 28 al 31 de enero como parte de las preparaciones o preparativos para el partido amistoso ante Costa Rica, recordemos, a realizarse este 2 de febrero. Así que estaremos revisando una nómina o convocatoria netamente de jugadores del área local. La Cano ingresan legionarios, es un campamento con el cual van a poder trabajar los días 28, 29, 30 y 31 preparando justamente ese partido amistoso. Seguramente ya en la próxima semana, porque tampoco es que hay mucho tiempo, hagan oficial la convocatoria definitiva para ese partido ante Costa Rica. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y sin más, arrancamos. Como les comentábamos, es una nómina de entrenamiento o convocatoria de un campamento del 28 al 31, jugadores locales. Empezamos revisando en guardametas, Mario González de Alianza, Daniel Franco de Alianza, es el chico que está con la selección sub-20 o que estuvo con la selección sub-20 jugando el torneo Uncaf. También aparece Sergio Cibrian, llevan a dos jugadores de proyección o dos porteros jóvenes y por su parte Oscar Pleites de Isidro Meta. Acá no hay novedades, repiten los que venían siendo convocados, solo la nueva incorporación de Daniel Franco, el portero que venía o que viene participando con la selección sub-20 sería la única novedad en portería. Pasamos rápidamente a defensas. Ahora tenemos a Néstor Somoza de Once Deportivo, Tereso Benítez de Municipal Limeño, Diego Flores de Luis Ángel Firpo, Jorge Cruz de Once Deportivo, Melvin Cruz de Dragón, Rudy Clavel de FAS, Juan Barahona de FAS, Elvin Claros de Jocoro, Isaac Portillo de Isidro Metapan, Rómulo Villalobos de Municipal Limeño, Rómulo que regresa después de un tiempo a la selección, y finalmente José Guevara de FAS. Recordemos que en el partido ante el Inter Miami, David Donegan se atrevió a jugar como una especie de línea de tres, muy interesante, así que bueno, lleva varios centrales justamente tratando de reforzar esa idea que estuvo muy buena en ese partido ante Inter Miami. Vamos a zona de volantes, Elmer Bonilla de Dragón, Fernando Sánchez de Santa Tecla, Oscar Rodríguez de Alianza, Melvin Cartagena de Águila, Eduardo Rivas de Santa Tecla, Andrés Hernández de Santa Tecla, Daniel Arevalo de Platense, y Marcelo Díaz de Águila. ¿Qué novedad les resalta? Básicamente que Darwin Serén no ha sido convocado ya para este segundo trabajo o campamentos de cara al partido ante Costa Rica. Lo que sí vemos es la incorporación de Marcelo Díaz que viene de ese proceso preolímpico con selección que ha venido siendo convocado regularmente a campamentos tanto con el anterior cuerpo técnico Rubén de la Barrera como con Hugo Pérez, que fue finalmente con cual tuvo participación oficial en selección. Tenemos a Daniel Arevalo de Platense, Andrés Hernández, jugador de Santa Tecla, lo ponen aquí, Eduardo Rivas también de Santa Tecla, Melvin Cartagena de Águila, Oscar Rodríguez, y Fernando Sánchez. Veo algunas caritas nuevas, otros jugadores que si bien son jóvenes ya venían en ese proceso de campamentos o ya los venían convocando anteriormente. No hacía convocatorias oficiales o finales, pero sí que a campamentos. Así que bueno, respeta esa línea con la que venía trabajando y yo no sé si esté muy seguro con algunos jugadores que no los llama para este campamento y quiera probar otros talentos. No sé si es eso. Me sorprendería que fuera así porque yo creo que al llegar recién David Donegan no es que tiene una idea tan fortalecida, no es que tiene un equipo muy compacto donde puede incorporar diferentes talentos, donde puede darse el lujo de ir probando. Seguramente tenga que respetar eso y seguir aportando más a ese trabajo de tratar de darle esa identidad que quiere el técnico, esa generación de fútbol, básicamente a seguir consolidando la idea con la que se quiere trabajar durante todos estos partidos amistosos, todo este proceso justamente de cara a esas eliminatorias que bueno, ya conocemos el calendario, los rivales, etc. Entonces, si es esa idea de seguir consolidando, me sorprendería porque aquí veo algunas ausencias que estuvieron en ese partido ante el Inter Miami. Creo que una de las que más resalta sería finalmente Darwin Seren. En delanteros, en esta ocasión está convocado Javier Ferman de Municipal Limeño, Steven Vázquez de Firpo, Emerson Mauricio de Alianza, Víctor Mejía de Once Lobos, Isaac Esquivel, Disidro, Metapan y Steven Guerra de Dragón. Básicamente son las novedades que convoca este técnico para este partido. Lleva un par de jugadores bastante jóvenes, recordemos Steven Vázquez que venía con el profe Hugo Pérez, delantero digámoslo joven, que también dejó sensaciones buenas en ese partido ante el Inter Miami, también venía siendo convocado con Rubén de la Barrera. También el caso de Emerson Mauricio, otro jugador que ya venía en campamentos con anterior procesos, joven también delantero de Alianza, Isaac Esquivel, el tanquecito Esquivel Disidro Metapan. Prácticamente tres delanteros muy jóvenes, con buenas proyecciones, el tanquecito Esquivel incluso por ahí se está rumorando que pueda llegar a la USL, Emerson Mauricio siendo actualmente el delantero que ha tomado la batuta en Alianza, Steven Guerra, delantero que la viene luchando hace varios tiempos y un par de temporadas ya en el campeonato nacional, de Luis Ángel Firpo y bueno, Javier Fermán, delantero que viene un par de temporadas pues teniendo participaciones bastante regulares y pues indudablemente tenía que ser convocado. Y Steven Guerra que es este jovencito jugador que estuvo en esos partidos, estuvo en ese proceso básicamente con Rubén de la Barrera, jugó los partidos ante Curacao, dejó buenas sensaciones, allí sí jugó en ese segundo partido ante Curacao que fue copartícipe, en el primero ingresó, recuerdo, dejó sensaciones buenas y en el segundo ya jugó muchos más minutos siendo copartícipe de ese gol del empate finalmente en ese compromiso. Pero con David Donegan pues básicamente solo han tenido este partido amistoso ante el Inter Miami en el cual no pudo probar a muchos jugadores y vamos a ver en ese campamento que resulta y muchos jugadores jóvenes bastantes jugadores jóvenes veo en esta convocatoria creo que donde vemos jugadores un poquito de más experiencia se podría decir que finalmente es en defensa pero más que todo porque ya vienen de varios campamentos de procesos de selecciones en categorías menores pero es una lista creo que bastante joven o sea si la revisamos hombre por hombre en portería Mario González Oscar Pleites y cogemos a los chicos Daniel Franco de la sub-20 Sergio Sebrían de la pasada selección sub-20 pues tenemos un promedio bastante bajo de edad en guardametas si nos vamos a defensas creo que pasa lo mismo con Tereso Benítez Diego Flores Jorge Cruz de 11 Melvin Cruz por ahí Isaac Portillo y también Rudy Clavel puede que le aumenten un poquito son los jugadores de experiencia pero si sacamos todo Romulo Villalobos etcétera pues tenemos un promedio bastante bajo de edad también en defensa y en volantes creo que es más de lo mismo o sea por ahí tenemos a Fernando Sánchez tenemos a Melvin Cartagena jugadores que pueden dar un poquito más de experiencia por llamarlo así luego tienes a Eduardo Rivas Andrés Hernández bueno algunos jugadores a Marcelo Díaz experiencia pero también es un jugador que tiene experiencia por proceso en selección pero finalmente es joven y en delanteros lo mismo 3-4 delanteros jovencitos prácticamente todos ellos sé que es una convocatoria bastante joven en realidad algunos jugadores experimentados no los veo incluso que estuvieron ante el Inter Miami vamos a ver qué declaraciones o qué termina comentando David Onigan lo que sí veo es que lleva muchos jugadores seguramente quiere probar pero es una base bastante joven o sea si la revisamos sacamos cuerdamentas defensas volantes y delanteros y hacemos un promedio en cada una de estas va a salir bastante baja y en promedio general es bastante baja el tema de la edad que tenemos en esta convocatoria para estos campamentos que vuelvo y recalco serán del día 28 al 31 sin más yo me despido chao chao chau